Volvemos con nuestros lanceros de honor que continúan con su preparación en el fuerte militar de Tolimaida y que esta vez se enfrentan a la pista de liderazgo y sus difíciles requerimientos. Permiso mi capitán, mi capitán buenos días, en formación del curso de lancero número 418 forman 60, no hay novedades personal que forman mi capitán, comandante de equipo de la retaguardia, para usted que es ética en todas nuestras actuaciones, obrar con disciplina, obrar con valor, muy bien alumno, complementando su respuesta, es obrar siempre teniendo en cuenta que debemos de respetar y hacer respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, unos valores como la lealtad, la prudencia, el respeto y el mismo valor, al requerimiento número 3, al tratar de mar. Tras recordar su compromiso con los valores y la ética, los futuros lanceros están listos para afrontar la pista de liderazgo, otro de los duros retos en su proceso de formación. Con la técnica de arrastre bajo, los grupos se preparan para cumplir con cada requerimiento, con un plazo máximo de 10 minutos, el primero de ellos para recibir las instrucciones que se le entregan al comandante. El segundo minuto se usa para estudiar el requerimiento a cumplir, tras lo cual el comandante del grupo, marcado con una cruz blanca en su casco, debe usar el siguiente minuto en explicar la misión a cumplir. El equipo está avanzando hacia el territorio enemigo, de pie, de pie, de pie, vamos a realizar. Quietos, cuatro letras arriba. Sí, cuatro letras, debe acusarse. Arrastre bajo, el de ahí está. De nuevo con arrastre bajo se dirigen a cumplir la misión, tomando todas las precauciones de seguridad para no ser increpados por los drásticos instructores. ¿Y quién toma la seguridad? ¿Quién toma la seguridad? Comandante, usted es un mediocre. Lidare a estos hombres. Siete minutos tienen para cumplir con este requerimiento, que consiste en pasar la caja de munición de un lado al otro, sin que los alumnos toquen las partes marcadas con rojo, so pena de ser castigados. Así, unos con mejor coordinación y trabajo que otros, todos deben superar este primer obstáculo de la pista, de liberazgo, en la que el trabajo en equipo es fundamental para cumplir a cabalidad con la misión asignada. Un chapuzón entre el charco de agua al que tanto le temen cuando están cumpliendo el requerimiento es el premio motivador para que los lanceros de honor se enfrenten al próximo reto en la exigente pista de liberazgo. ¡Gracias en la exigente pista de liberación! ¡Gracias en la exigente pista de liberación! Gracias.